¡Bienes, catencilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apixelados y chicos, estamos aquí En Ultimate Chicken Horse Antes de nada chicos, reventad el botón de like Si llegáis a 15.000 likes La verdad es que no sé cuántos días hace que no subo Ultimate Chicken Pollo Horse Run 2.0 en Full HD Pero la verdad es que tenía bastantes ganas Duque, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando, estúpido? ¡Me vuelvo loco! Ya lo estabas, sobre todo estás estancado, compa Ya está, ya está Bueno, ¿cómo estáis chicos? Que no os he preguntado Muy importante estar aquí con vosotros Amigos míos Bueno, pero tampoco nos hagas aquí la pelota, estúpido ¡Ostras, soy pelotón y cabrón! Y yo me he caído, chaval Mira, mira, ahí está, me la juego, eh, Noni ¡Oh! 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 ¡Madre mía, compañero! ¿Has visto, tío? ¡Madre mía, Willy! Yo soy el parkour, tío ¡Eres parkour! Vamos a hacerlo bastante complicado, ¿vale? Chicos, vamos a intentar hacer una especie Tío, me la ha picado Me pica la nariz, tío, siempre que pongo la cámara me pica la nariz Vamos a intentar ¡Cómo me pica la nariz! Ya, es normal que te pique la nariz porque a ti las visitas no te pican A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos un puto buen, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Es broma! Vale, lo que decía Eh... ¡Uf! ¡Uy! 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 Una máquina, pues eso, máquina de estas complicadas ¡Aaah! Que sean imposibles para pasarnos el mapa, ¿vale? Escúchame, Noni, estás un poquito en la mierda, ¿eh? Y, tío, no necesidades ya, tío ¡La espina, la espina! ¡Noni! ¡No! ¡Pero esto! ¡Tampoco es tan difícil, tío! ¡Pero qué malo eres! ¡Ay, ay, ay! ¡Tío, cómo ganar todas las partidas después de pasarme esta! ¡Ay, no! ¡Pero, Noni, tío! ¡Qué fruta las comerás, tío! ¡Pero qué malo eres! ¡Hombre! ¡Estaba ya! ¡Estoy en un buen momento! Vale, escúchame, el pollo definitivo va a ser muy definitivo hoy, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Oveja, comeme la almeja! Eh, a ti no te come la almeja ni tu novia, tío ¡Ostras, no! Que no tienes la almeja, tú ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vamos, monedita! ¡Ostras, no está complicando esto! ¡Mierda, tío! Vale, monedita, chavales, monedita, chavales ¡No puede ser! ¡Sí, monedita, encima solo, tío! ¡Encima solitario! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué! ¡Qué! ¡Aaah! ¡En todo el culito, cabrón! ¡Como a ti te gusta, papasito rico! ¡Dame más, damas! Escúchame, Duki, tío A ver, no hagas una simulación de lo que harías con tu novia aquí, por favor ¡Ostras! ¡Pero qué te pasa chul, te o mente, me cago en mi vida! ¡Siempre soy gilipollas, tío! ¡No es una novedad! ¡Monedita! ¡No! ¡Puto mentirado de mierda se mete por el culo, tío! ¡Como a ti te gusta! ¡Esto está difícil, en verdad! ¡Está muy sencillo, compañero! ¡No, por la flor puede, Noni! ¡Vale! ¡Uy, uy! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Mira, mira! ¡Noni, ya se estanca! ¡Aaah! ¡¿Qué? ¿Qué dices? ¡Verga, verga, verga, verga! ¡No! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué ascazo de juego, tío?! ¡Por Dios! ¡Si está! Esta partida está siendo demasiado troll porque es imposible, o sea, es muy fácil, pero nos está costando, ¿eh? ¡Otro! ¡No! ¡Oh! ¡Joder, me los cogen todos, tío! ¿No te gusta que los cojan todos, eh? ¡Mira! ¡Es imposible ahora! ¡Al menos a mí me cogen, a ti no te coge nadie, tío! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Lo que te ha dicho, Zuki! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me la juego! ¡Por aquí! ¡Sí, se llega! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Se podía! ¡Se podía, tío! ¡Se podía! ¡Y mira la mierda esa! ¡No, ahora no! ¡Ahora no vale! ¡Eso es trampa! ¡Me ha utilizado! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tío! ¡Qué puto oscazo de juego, por Dios! ¡Anda, vete a cagar, mierda, juego! ¡Ultimate, caquita, horse, joder! ¡Ultimate, caquita, horse, tío! Escucha bien, Noni, el día que te desinstales el juego, nos harás un favor a todos. Al menos ganaremos, ¿eh? ¡Ya! Vale, aunque la verdad es que hoy no se te está dando muy bien, ¿eh? ¡Hombre! Pero si ninguno lleva ningún punto, cabrón. No, no, ya lo sé, pero normalmente tú sueles ganar. ¿Dónde vais? A ver, ¿dónde vais? No cabéis por ahí. Que sí se puede, joder. ¡Sí, sí, sí! ¡Ostras! Eso me dice mi novia siempre. Vale, a ver, vamos. Cariño, sí se puede meter. ¡Ocho, no se puede, que hay un pincho! ¿Quién ha puesto el puto pincho? Yo lo he puesto, estúpido. Te gusta pinchar, ¿eh? Vale, sí. Y a ti. ¡Para, para, por! Vale, no. ¡Qué, qué, verga! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡El pollo definitivo, cabrón! ¡Pollo, tío! ¿Os ha gustado esa, chicos? Escribid por los comentarios. Eso ha sido la verga, Api. Si os ha molado, chicos. La verga. Un clásico. Un clásico. ¿Dónde estás, Noni, tío? Estancado, como siempre. En mi corazón estancado, tío. En verdad, mola que me diga estancado, Duki, ¿eh? Sí, tío. Ya, tío, me gusta. Es como, es como, yo qué sé, que un asesino le diga asesino a otro, ¿sabes? ¡Ostras! A otro, tío. No, 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 no. Es como, como que un asesino... ¡No! ¡Joder, la puerta abierta, tío! ¡Ni puta gracia, Min! ¿Quién es? ¡Ni puta gracia, estúpido! ¡Tiene el estancamiento! ¡Ostras! No, pero no, a ver, hijos de puta, no lo hagáis imposible, tío. Tú lo dijiste, que lo hiciste algo difícil. A ver, si hagamos máquinas, no lo hagamos incomplicado, tío. O sea, imposible. No, uff, uff, no se puede, si se puede. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿No se puede? No, que va, no se puede, tío. ¿Cómo se va a hacer la verga? ¡Fotosíntesis de mierda! ¡No se puede! ¡Que sigue la caje! ¡Tutututututú! ¡Chiquipón, chiquipón! ¡Venga, chiquipón! ¡Recorta! ¡Vamos! ¡La flor! ¡No, puta! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡La mierda fotosíntesis, tío! Vale, está imposible, amigos. ¡Fotosíntesis! ¡Inspira, respira! ¡Ah, síntelos dentro de ti! ¡Fotosíntesis! Vale, no ni rompe algo que no se esté jodiendo la vida, tío. Vale, perfecto, rompes eso. Yo pongo esto aquí, perfecto. Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Pero ahora está muy fácil! ¡Oh! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Qué puta! Es que no sé por qué juegos te truñacen, tío. ¡Qué hijo de puta que no haya puesto eso, tío! ¡He ido yo, compañero! ¡Qué puta mierda! ¡Qué hija de puta, tío! ¡Pero para poner esas mierdas, sí! ¡No! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Qué gano! ¡Duki, duki, duki! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me amo! ¡Vamoo! Noni, no te esperabas esa puta troleada, cabrón. ¡Te la metí, compañero! ¡Te la comiste, pendejo! Digo, el tonto Noni seguro que no se da cuenta. Y mira, nunca me has enterado. Vale. ¿Cómo lo vas a hacer, Noni, tío? ¿Por qué no hablas, tío? Porque tengo un poco de mocos. Estancado está en la voz. Normal que tengas mocos, tío. Y ayer tenía caca. ¡Qué asco! Ayer llegó tarde y le dije, Noni, ¿cómo es que has llegado tarde? Si normalmente viene súper pronto a grabar. Y me dice, tenía caca. Y digo, ¿qué? ¿Por qué eres un puto niño de mierda? ¿Por qué eres un puto niño de mierda o qué? ¡No! ¡Pero tenía caca! Vale, pero que no me cuentes aquí tu vida, tío. Por favor, insisto. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, Noni! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡No! Es que en serio, es que en serio. Me sigo preguntando por qué juego a esta mierda. ¡Está guay, tío! Antes eras bueno y todo, tío. Bueno. Antes ganaba, ¿eh? ¿Verdad? Tienes suerte, creo yo, ¿eh? Yo creo que tenía bastante suerte, ¿eh? Como tú no tienes suerte en sacar visitas. ¡Ya estamos! ¡Pues sí tengo suerte, joder! ¿Pero qué estoy diciendo ahí? Deja de poner vergas por ahí, tío. Voy a poner esto aquí. Vale, me parece bien, tío. ¿Y por qué no? ¿Sabes? Es estancó, se estancó la partida. Ya se ha estancado la partida. ¡Estancó la partida! ¡Hemos hackeado la partida, cabrón! ¡Cuando el juego te troblea! Bueno, pues se puede decir que he ganado yo porque estaba ganando yo. Este juego es tan troll que se rompe. Es increíble. En fin, chavales, estaba ganando yo. He ganado esa partida. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Un poquito, tío. Un poquito, va. Que es porque el juego esté más estancado que no tenemos culpa nosotros, ¿eh? Que es la puta. Lo dice aquí el que más visitas tiene, ¿no? Que ahí no se llega, tonto. ¿Que sí se llega? ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Pues se está le ha liado, eh! ¡No! ¡Mierda, tío! Tío, ¿por qué? ¿Por qué mierda a mí? Vale, tío, mataba tú. ¡Verga! ¡No, hijo de puta! ¡No, no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado! ¡Se estancó! ¡Mierda! ¡Mierda, tío, 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 tío! ¡Puta, escapa el juego! Noni, noni, ¿por qué siempre estás pegando golpes, tío? Porque es que había llegado, tío. Golpón y... ¡No! Vale, perfecto. ¿Por qué lo pones ahí abajo? Porque no lo tenéis ahí abajo. ¡No! ¡No! ¡La habéis liado! ¡La habéis liado! A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a hacer el megasalto o me gire. ¡El megasalto! ¡Come el megasalto! ¡Ooooh! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, tío! ¡Mírate esto! ¡Mírate esto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Soy una beca! ¡Hola, soy la novia! ¡No beca, eres una beca! ¡Come mela el megasalto! ¡Vale, ahí vamos, compañero! ¡Está, dos por culo, hijo de puta! ¡Qué pesado, tío! ¡Ya empieza ganando! O sea, ya empieza tocando melas... ¡Pero, tío! ¡Lleva con suerte! ¡Es que es malo, pero tiene suerte el cabrón! ¡Vale, perfecto! ¡Vale! ¡Muralla, Noni, muralla! ¡Muralla, Duki, muralla! ¡Hala! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, no! ¡Ostras! ¡Ponla, ponla! ¡A ver! ¡Venga, va! ¡No! ¡No! ¿Se quedará junto? ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Pirra! ¡Ah, qué fácil! ¡No! ¡No! ¡No está fácil! 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 Espera, espera, creo que puedo hacer el Magasatour, ¿eh? ¡El Magasatour! ¡El Magasatour! ¡No! ¡Oh! ¡Tío, que así no mola, tío! ¡Hola! ¡Eso no vale, tío! ¡Hola! ¡Así no mola, eh! ¡Para abajo! ¡Loni es muy majo! ¡Para menos! ¿Quieres llegar, estúpido? ¡Vale! ¡Mira con gracia de color, tío! ¡Tío, estoy shiny! ¡Tío, esto es como tus visitas! ¡A veces están y a veces no! ¡A veces están en rojo, a veces en verde! ¡Esto! 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 ¡Esto es seriamente anoní para el ojo! ¡No! ¡Pero ese agujero negro no lo tenía yo! ¡Aquí, compañero! ¡Aquí, aquí! ¡Qué vas a hacer! ¡Vale, vale, vale, chavales! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eso son palabras mayores, eh! ¡Venga, go, 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 go! ¡Vamos, chavales! ¡What! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Es la buena ahí! ¡En 3! ¡Y dice 2! ¡Y dice ya lo está aquí! ¡Tototototototot! ¡No es puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El cañón ese me cago en su puta madre que lo he puesto yo, tío! ¡Lo he puesto tú, tonto polla! ¡Ton, tón! ¡Pero dos mil puntos de trampas o algo! ¿Sabes el único punto que te va a dar, tío? ¡Ostras! 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 Últalo ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Escuchar! ¡Se puede! ¡Cuando eso gire me habéis dado la táctica! ¡Claro! ¡Como lo he hecho yo, tío! Es que es un asqueroso no. Ni esperadas verdad esta시죠! ¡Míralo que ¡asco da! ¡Que ¡asco da! ¡Ojas! ¡Ahora! ¡Que ¡ehe ee�e hecho! ¿Que he hecho? He he hecho ¡Pero! ¡Pero! ¡Es que lo veis porque no juego esta mierda, tío! ¡Pero ¿Qué he hecho ahí, tío? No sé que has hecho, pero has hecho el completo imbécil Me cago en la puta, tío, ni puta gracia, joder ¿Sabes lo que no hace gracia, tío? Puto ascazo de juego Que lo hagan no es tan difícil, tío Pero que eso está súper fácil ahora, cabrones Ah, sí, ahora está muy fácil, tío ¡Ojo, ojo! ¡Aaah! ¡A tomar por culo! ¡Oh, oh! ¡It's in the house! ¡It's in the house! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Api! 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 ¡Cógeme, cógeme! ¡Api! 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 ¡No te cojo ni muerto, estúpido! ¡Oh, oh! ¡Ostaz, pues, pues, ale, muerto! ¡Asco, tío! ¡Mira, es un aspirante, Lapi! ¡Es a... aspirantelados! Ya, tío, eso es lo que te pasa a ti en YouTube Eres el aspirante ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es aspirante a visita! ¡Me ha caído ahí, chicos! ¡Pero tú cállate, Duki! ¡Ostaz, ya... Es aspirante! ¡Claro, como Duki tiene poca visita, ha podido tomar por culo, tío ¡No, no tiene! O sea, no te equivoques ¡Tiene! ¡Si tiene! ¡Ah, tonto, polla, estúpido! ¡Va a ser gracioso! ¡Va a ser gracioso! ¡Oh! tío vale 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 no ni no ni escúchame no tienes amigos estúpidos ostras vale 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 ostras Aquí hay que ganar Tío, me van a apoyar estas mierdas, tío ¿Esto qué mierda es? Pero al revés, tío Así, así, así Eso pasa en la cabeza, perturbaos de mierda Lo peor es que por ahí no ha pasado ninguno, ¿sabes? Hacemos así ¡No! Me estaba riendo ya el gilipollas de Duki, tío Venga, compañero, no hay huevo No hay huevo tirado por arriba No hay huevo, no hay huevo Es que Ya, ya, que ascazo de juego, tío ¿Qué ha creado esta mierda, joder? Yo creo que un gringo, venga ya, hombre Es un pringado Vale, ojo Cuántos ventiladores Hace calor, chavales, por eso, eh Vale, sí, hace mucho calor Normal, tú vives en África, tío Que no, tú no, tú estás tonto, polla Vale, ojo No, no, no Escúchame a los ventiladores, es una locura O sea, es pasado Tiene calor, tiene... Oh, 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 oh No, puta madre Esto es un abuso, en verdad, eh Salta ya, salta ya Puede, puede, puede Ahora ¡Ostras! El ultimate mierdica, joder Ultimate mierdica, chavales Nueva expansión de juego Ultimate en Unihorset Oh, oh, no, no, no Como pasó, amigo No, no, no Esto, tío Para aquí, para aquí Para aquí Y ahora estoy en una vuelta, compañero Vale, y ahora qué cojones hacemos, tío Es que no se puede, tío Que sí, por aquí No, puta madre, por abajo, por abajo ¡Au! ¿Qué? ¡Virga! No Pero es para abajo Más fácil Ahora, ahora V*** 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 ¡Ojo, abuja! ¡Ojo, abuja! Ojo, abuja que se lo está tomando No hace ni puta gracia, me ha chupado un agujero tío Te metiste en el agujero Como tu haces con tu Con tu calamera Escuchame, que explota Mira, ha vuelto, ha vuelto Esplotón No, lo puse mal No, no, lo puse muy fácil A mierda Vale Si no, no se pasa tío, joder No, pero la intención es que sea difícil Cuando lo pongo muy difícil, mira, toma por culo Mira lo fácil que, mira lo fácil que Por abajo se puede un y por abajo por ahí se puede No Tía, muy fácil, es muy fácil Por abajo, por abajo Ahora, ahora Ojalá, ojalá Toma a ver ¿Lo veis cómo juega esta mierda de juego? Se está jugando estúpido Claro, tío, no paras de jugar Vete ya, salte a la partida, joder Último turno Si no ganáis, gano Ostras Escúchame, Duque, hay que joderla, Noni, eh ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos fácil? No, no, difícil, difícil Easy Ojalá me lleguéis, hijos de puta Que quito, tío Eso, eso, eso No, hijos de puta Noni estancao Vale, ahí estamos Vale, vale Noni, muerte Hay que esperarse que Noni se muera Noni, muerte ya No, no, no Yo me quedo aquí Me voy a quedar aquí Venga, salta ya, salta ya, Noni Si estáis vivos Sentís la presión, ¿sabes? No, 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 muerte No, 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 no No, oh, oh Vamos, vamos Vamos No, la mierda ya, tío Que asco, tío Venga, muerte ya Vaya, lo has hecho bien bonito, tío Bien bonito Me hago en la puta, tío Mascazo el huevo, joder Mira, me ha chupao Que te gusta Hombre Oh, oh, tío Oveja, que asco, tío Comeme la oveja Toma ya Me gusta mucho la oveja Oh yeah, oh yeah, oh yeah En fin, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Reventad el botón de like Y, que asco me das, Noni Hasta luego, chicos Aaaaaah Aaaaaah